Es que no podemos hablar que una señora diga fuera Vox en una pegatina que lleva aquí a todas las comisiones y que se ve en la Cámara. Creo que eso no es libertad de expresión, eso es decir fuera Vox y luego la crispación del ambiente, ¿quién la produce? Es que creo que no procede, que ponga, no a lugar, que ponga, es como si yo ponga aquí fuera qué, o sea, el rechazo no, estamos hablando de consenso, estamos en reconstrucción. Señora Cañizares, se lo ha pedido usted, la señora Carballo, me temo que lo va a ocultar, no lo va a ocultar. Gracias. Gracias.